Aquí está, hoy es junio del 2011, hoy es viernes Mmm, esta es la nueva mascota A ver si no nos sale loco Come verduras Come verduras Chicharos, zanahorias, papas, pásale, pásale Salir barato ¿Cómo se llama? Dice que se llama Snoopy y es una perrita Bienvenida a tu nuevo hogar